Rosendo Tabárez Villalobos Gracias José Luis Eso me acuerda a mi una vez En un acto político Con un amigo Al que uno le daba asistencia Y entonces el maestro de ceremonia El presentador del acto Le dijo que Ese político era un hombre serio Y que había prometido Que iba a trabajar por el pueblo dominicano Y que por eso en ese momento Le estábamos rindiendo este homenaje póstumo Este homenaje No me tientes Ahí acaba de decir un general Un ex general retirado Ex director de una institución De ayuda social Que al doctor José Francisco Peña Gómez Hay que declararlo Presidente póstumo Pero señores por Dios Señores Eso convertiría a doña Peggy en la primera viuda Póstuma En la primera viuda La verdad que un placer estar aquí En la Puerta del Sol Aquí al pie de lo que es El símbolo de Santiago La marca de Santiago Que es el monumento a los héroes de la restauración Que más de un Que un símbolo de Santiago Es también un símbolo del país El famoso monumento De esta gran ciudad De Santiago Miren Mirando el informe Sobre la situación De los derechos humanos En la República Dominicana El acostumbrado informe Del Departamento de Estado Dice Conde Que es una buena radiografía Yo creo que la máquina De hacer radiografía Del Departamento de Estado Como que hay que darle un pequeño ajuste Estoy de acuerdo Hay que ajustarla Porque como que la cosa No le están dando Exactamente Como es Porque ciertamente En la República Dominicana Persisten Muchos problemas En cuanto a lo que tiene que ver Con el tema De los derechos humanos Pero hay que decir también Que no es hoy Lo que hace Más de 10 años Exacto Como refleja el informe El informe habla De tortura Habla de violaciones Habla de una cantidad De cosas Y lo circuncriben A un periodo De entre el 2010 Y el 2021 Que es un periodo 11 años Que incluso en términos De estudios sociales Es amplísimo Las muestras Y para poner ejemplos Rosendo De cambios En términos económicos Socioeconómicos Y culturales Se hacen anuales Interanuales Trienales A veces en 5 años 11 años Y yo estoy contigo Persisten problemas Y aquí los denunciamos Todos los días Claro Pero no somos La sociedad De los problemas policiales El 2010 y 2011 No, no Aquí cuando usted habla De que la policía Violenta A los periodistas Que tortura A los periodistas Cuando usted me dice a mí Que han muerto En ejecuciones Extrajudiciales 4 mil personas Pero entonces Es en un periodo De 11 años Claro Entonces usted Ahí debería decir Que en los últimos años Si usted quiere Emparejar la carga Ha bajado Ha subido En los últimos años Aunque todavía Hay problemas Pero la situación Evidentemente Que ha cambiado Entonces Ese sería Un informe objetivo Yo creo que Exageran un poco La nota En este informe El Departamento De Estado Un informe Que muchas veces Se circuncribe A datos Que son recopilados De informaciones En el pasado Otras informaciones Que son suplidas Por organizaciones No gubernamentales Que trabajan aquí Con el patrocinio De organismos Precisamente De los Estados Unidos Es saber Si es verdad O es mentira Que En el país Se ha deteriorado El Estado De derecho En función De esos Aspectos Que se están Porque el tema Es el enfoque O sea Tenemos o no tenemos Un 62% De presos preventivos Tenemos o no tenemos Ejecuciones sumarias Tenemos o no tenemos Violaciones A derechos fundamentales Ejecuciones sumarias Eso como se puede Bueno Un coronel De la policía Autorizó A una patrulla Que el individuo Que va En ese vehículo No importa Quien fuera Podría ir Un hijo mío Un hijo tuyo El presidente De la república Abriera fuego Y matara A todo el que estuviera Allá adentro Un caso lastimoso Que laceró A la sociedad Dominicana Pero que no se puede Decir Que es el ambiente Es que nadie está diciendo Es que eso se hizo De una instancia De poder público Es que nadie está diciendo Es que eso se hace De una instancia De poder público Esa es la crítica Lo que yo creo Felipe Es que no es tan exagerada La nota Como la presenta Este informe Los que hablan Por ejemplo De como aquí Se discrimina Se tortura A la comunidad LGBT De que aquí No se permite Absolutamente nada Que tenga que ver Con la violencia Eso es lo que dice El informe ¿Eh? Eso es lo que dice El informe Tiene un apartado Tiene un apartado Sobre eso Y yo creo Que en este país Nos estamos Acostumbrando A ese tipo De preferencia De la gente Yo creo Que estamos siendo Sumamente tolerantes Porque incluso Muchas personas En este país Que no comparten Ese tipo De comportamiento Lo toleran Y yo entiendo Que lo que plantea El informe En ese aspecto No se ajusta Totalmente A la realidad Le voy a agregar Algo a lo que Rosendo ha dicho Y porque estoy De acuerdo Con su idea Y no sé Felipe Si estarás de acuerdo En los compañeros Miren Aquí se ha producido Un fenómeno social Que nadie Planificó Él tiene razón Rosendo Él tiene razón Pero poca Poca razón Fue la masificación Por ejemplo Felipe Compañeros Conde Emerson Julieta Rosalía Del aparato Celular El móvil Ha venido Increíblemente A ayudar En un elemento Señores Aquí no suena Una galleta En un barrio En una calle Sin que 5 o 6 elementos Estén cerca O estén lejos Graben La grabación Facilita entonces Luego que las redes sociales A través De aplicaciones Como Whatsapp Se viralice Muchas denuncias Que nosotros mismos Hemos hecho Ha sido utilizando La herramienta Del video Que he hecho A través de un celular No de una cámara Oficial de un canal Ha permitido Más de una vez Denunciar una violación Un abuso de poder O una riña O un crimen Yo no digo Y estoy de acuerdo Con Rosendo No es que haya desaparecido Pero no es verdad Que las problemáticas Están tal vez al nivel De cuando esa muestra Arranca Yo creo que también Ha habido Un descenso ¿Satisfactorio? No Estamos muy lejos De ese ideal Pero es evidente Que este tipo de cosas Tiene que hacernos Revisar Lo que todavía Se tiene que mejorar El informe Es importante Porque de alguna manera Obliga al país A establecer parámetros Pero en ese orden Si quisiera Abomar Alito Brevemente Si me permite Mis compañeros Pero disculpa Felipe No, no Pero es para darle Una información Es para darle Una información oficial Pero uno a la vez Una información oficial Discúlpame A Rosendo Dice el informe Rosendo Según la Procuraduría General De la República Dice el informe Hasta octubre La policía Había asesinado A un total De 41 personas Pero se desconocía El número exacto De las ejecuciones Extrajudiciales Yo estoy hablando A ti De que el informe Está citando Una información De la Procuraduría General De la República Pero 41 por 10 Sale a 400 No a 4000 Bueno Pero yo estoy hablando De lo que dice Uno Extrajudicial Si es extrajudicial Al fin y al cabo Lo mismo Si me permiten Aquí Si miramos el informe Si lo leemos completo Como yo lo hice Y lo analicé Lo hicimos Lo hicimos Sé que Rosendo También lo hizo Y otros de los compañeros De la mesa Si efectivamente Leemos el informe Y lo comparamos con otros Que sé que también Rosendo le ha dado Seguimiento Porque lo he escuchado En otras intervenciones A otros informes Vemos que la República Dominicana Ha avanzado mucho En muchos de los temas En lo que tiene que ver Con libertad de expresión El respeto a la independencia Judicial En lo que tiene que ver Con la libertad de cultos Son aspectos positivos Si lo miramos Con objetividad Ahora Esos aspectos Que tienen que ver Con el comportamiento Arbitrario Que aún subsiste La policía Si bien tal vez Los datos No son 100% objetivos Son realidades que están Tenemos todavía Una policía arbitraria Con grandes retos Es un hombre justo No pero siempre lo he sido Ahora Con relación a la persecución Como llevarte a la suprema Con relación A la persecución De la corrupción También es bueno Reconocer Lo que dice el informe Tal y como subrayaba Nuestro comentario Que reconoce El respeto Del actual Presidente De la República Esa independencia judicial Y los avances Que se han tenido En esa materia Entiendo que son Aspectos también Positivos Que se tienen que considerar Sin embargo Para terminar con esa parte Hay retos Es verdad Que hay redabas Redabas Que se hacen En los barrios Que hay agravios A los derechos De las personas Realmente que proceden De áreas más humildes Estamos de acuerdo En esos aspectos Yo en sentido general Comparto el informe Pero creo que presenta Una nota exagerada En varios aspectos Miren Con respecto A este periodo Que estamos Prácticamente Iniciando En el día de hoy Porque la semana santa La semana santa Comenzó El pasado domingo Con el domingo De ramos Pero es a partir De hoy miércoles Cuando se espera Ya lo que va a ser El desplazamiento De cientos de miles De dominicanos Hacia diferentes Zonas Eh Áreas Del país Eh Yo creo que es Importante El reportamiento Que se está produciendo Desde Organismos estatales Como es el caso Del Ministerio De Obras Públicas Que ha anunciado La Una Un reforzamiento De las labores Eh De las posibilidades De la Comisión Militar y Policial La Comipol Que a partir de hoy Estará funcionando Con alrededor De 450 vehículos Y que se está Haciendo un esfuerzo Eh Un esfuerzo La verdad Que Eh Importante Para que esta Comisión Policial Y Militar Y para que Todos los Mecanismos De asistencia Vial Sobre todo En esta época De Semana Santa Funcionen Con mayor Efectividad Mira yo creo Que es importante El anuncio Que se ha hecho De que Por ejemplo El elevado Que se está Construyendo nuevo Allá en Boca Chica Se va a abrir Temporalmente Para que Tengan Las personas Que se desplazan Hacia la zona este Del país Bueno Tengo entendido Que será En el día De mañana Jueves De 6 de la mañana A 6 de la tarde Yo creo Que eso es importante Porque va a facilitar Aún más El desplazamiento Pero en sentido General Hay que reconocer Que se le haya Dado continuidad A todos estos Mecanismos Que se han establecido En la República Dominicana Sobre todo Lo que tiene que ver Con la Comisión Policial y Militar Que es una Es una estructura Que comenzó A funcionar Durante la gestión Gubernamental Del presidente Danilo Medina Y más específicamente Desde la administración Del licenciado Gonzalo Castillo En el Ministerio De Obras Públicas Que se le haya Dado continuidad Y que aún más Se decida Reforzar el servicio Yo creo Que es un reconocimiento A una actividad Que ha funcionado Bastante bien Y que es incluso De los mejores Valorados Por la sociedad Dominicana En estos momentos Desde Puerta Del Sol Ahora sí ¡Gracias!